¿Qué es el Estado argentino? De alguna manera ha sido la síntesis de esas dos condiciones aparentemente contradictorias, de algunos ciclos, en realidad vienen no solo de los 60 sino probablemente de los periodos de entreguerras, en el cual se combinan subas y bajas, uno podría decir más fuerte, bandazos y continuidades. Y esto tiene que ver, creemos, con que era un partido de un reconocimiento de un Estado que refleja esa característica de la sociedad argentina. De un Estado que refleja la complejidad que ha ido creciente en la sociedad argentina, al menos desde el periodo de entreguerras, o sea desde antes también, pero que esa complejidad no ha sido absorbida, no ha sido digerida en el sentido de que las características relativamente buenas de la sociedad argentina, con una baja desigualdad comparativa, entre otras, con otros países de América Latina, históricamente no ha podido estabilizarse. Y una de las consecuencias y al mismo tiempo motores, entonces al Estado lo tenemos que ver como resultado y al mismo tiempo como motor, de estas condiciones, ha sido esta caracterización que hacemos en este gráfico de un Estado colonizado. Es decir, de un Estado que ha sido capturado, que un sectorialmente se ha ido acumulando, por lo tanto, complejidad, pero al mismo tiempo esa complejidad no ha podido ser manejada adecuadamente institucionalmente. Eso señalamos que tiene que ver, entre otras cosas, pero una de las características, unas razones fundamentales de esto es la coexistencia de muchas reglas. Muchas reglas formales e informales que permiten a los diferentes actores, a veces, sobre todo a los más poderosos, saltar de reglas, ubicarse en donde más les conviene, pero en ese salteamiento de reglas generar situaciones que nos llevan a una mayor estabilidad y a una mejoría sostenida. Una de las consecuencias muy importantes, y perdónenme por decir una palabra tan fuerte, es la mafiosidad de la sociedad femenina. No solo del Estado, de la sociedad femenina. Es una sociedad mafiosa. Y recuerden ustedes que la mafia, utilizando a propósito el término, la mafia es una creación moderna de Italia, de la moderna del 60 y del siglo XIX, se crea la mafia. Y para retratarla, recuerdo una frase de un personaje de Soprano, creo que la hija de Tony Soprano, en algún momento cuando le piden caracterizar a la mafia, dice, bueno, la mafia es la manera que la Italia mediterránea ha encontrado para resolver informalmente sus conflictos. Informalmente sus conflictos. Y efectivamente, acá en la Argentina hemos ido acumulando maneras en las cuales el Estado, vuelvo a decir, es condensación, pero a la vez productor de esas modalidades, en las cuales también los diferentes actores sociales son responsables. Como decimos en ese grafiquito, una de las consecuencias más graves del funcionamiento de este tipo de mecanismo es la combinación esta de discrecionalidad y opacidad. Discrecionalidad y opacidad. En la medida que ese síndrome de discrecionalidad y opacidad, recién lo estaba de otra manera también diciendo Ramiro, no sea atacado, no sea reconocido, pero al mismo tiempo, reconociendo la complejidad de la sociedad argentina, mal vamos a ir. Y ahí el siguiente gráfico, sea cierto con la flechita. Ese rasgo en los últimos 40 años intentó ser superado a través de una falacia, de pensar que one shot, un remédito, una panacea lo resolvió. Tuvimos diferentes panaceas en los últimos 40 años. La panacea, yo diría de Milton Friedman, porque esa frase que ustedes ven ahí, la fuerza de la espada, es una frase de Milton Friedman que le recomienda a Pinochet en 1975 que las cosas que no se había atrevido a hacer en los primeros dos años se resolvían con la fuerza de la espada. Eso dice Milton Friedman, un demócrata, a Pinochet en 1975 para resolver los problemas de la sociedad chilena. Bueno, tuvimos acá los émulos de Milton Friedman, como ustedes saben, no le fue tan bien, de acuerdo a sus propios propósitos, como a los ideólogos en Chile, pero que trataron de resolver desde arriba, con la fuerza de la espada, la complejidad de la sociedad argentina. Le fue mal. Le fue mal también, no fue mal, a los que participamos en la siguiente ilusión, la panacea democratista, que se resumía, por supuesto, como todos sabemos, en el lema que Alfonsín voceaba en cada acto de su campaña, que con democracia se resolvía todo. Después vino la magia del mercado, que también resultó una panacea simplista, simplificadora, que desde el Estado procuró resolver los problemas con un mecanismo, y sin ofender a nadie, tampoco, de los actuales, uno podría decir que nos estamos ahora desenvolviendo en los finales de una cuarta panacea, que yo llamaría la panacea del siglo XXI, que pensó que una movilización generada del Estado y con el alquilismo del líder como motor de cambio, también servía para resolver los problemas. Bueno, creo que creemos en este trabajo que en la medida que no reconozcamos que el Estado es el espacio, como decimos acá, el espacio en el cual se plantean los problemas, se acumulan los problemas, pero también es la solución, o es parte indisoluble e indispensable de la solución, no vamos a tampoco poder salir de esta trampa permanente de complejidad y simpleza que nos lleva a la repetición de errores y a la falta de aprendizaje. Y en ese sentido, el trabajo procura con un nivel, yo diría, de detenimiento y detalle menor que lo que han hecho los colegas economistas, mencionar algunos de los rasgos, algunas de las cuestiones que hay que atacar en el campo del Estado, de la economía política del Estado, como expresión, como condensación de la sociedad para efectivamente poder movernos con un grado mayor de éxito. Y ahí, el punto que me parece importante tener en cuenta, nos parece importante tener en cuenta, es que la situación actual es una situación actual en la cual el Estado tiene marcas. Fíjense ustedes que empleamos la palabra marcas. ¿Qué significa ahí la palabra marcas? Significa dos cosas, básicamente. Si no reconocemos esas dos cosas, bueno, vamos a salir de esta trampa. Marcas significa, por un lado, escombros y por otro lado, complicidades estructurales. Los escombros son los del Estado. El Estado argentino es un Estado enorme, elefanteásico, Ramiro la metáfora de elefante, es un Estado enorme, como sabemos que ha crecido mucho, pero es un Estado al mismo tiempo en escombros. Bueno, basta caminar, además hace falta irse a Gran Buenos Aires para encontrar los escombros, uno sale a cinco cuadrados acá y se encuentra en los escombros del Estado. Es un Estado con escombros, en la medida que efectivamente una tarea de intentar romper esos círculos viciosos no reconozca que debemos lidiar con esos escombros, bueno, estaremos en problema. Pero al mismo tiempo, esos escombros están asociados a publicidades estructurales de carácter histórico. De la sociedad argentina, de los actores más importantes de la sociedad argentina. A mí me impresionó mucho el otro día el comentario que hizo María Eugenia Tensoro refiriéndose al presidente de Shein, ¿no es cierto? Al Albu, diciendo, bueno, efectivamente aquí hay un empresario valiente. Bueno, que estaba queriendo decir, obviamente con eso que había otros tantos empresarios, la mayoría, que no habían sido valientes. Bueno, ese es un dato duro de la sociedad argentina. En la medida que ese tipo de dato duro de la sociedad argentina es más que lo tiene que ver simplemente con las protecciones de los empresarios con este gobierno. Tiene que ver con una historia del empresario argentino que, como bien se señala en el trabajo, algunos sectores empresariales han comenzado a romper en este siglo XXI. Bueno, en la medida que no se reconoce que es la arquitectura creo que también va a contestar en serio los problemas. Y el último punto efectivamente es que eso sí tiene que ver con una coyuntura que repite historias viejas y pasadas que es el tema de una política en el cual la tentación por la simplicidad es ineludible. Esto no es un rasgo solo de la política argentina no debemos tampoco cargarnos demasiado de culpa la política simplifica el discurso político simplifica pero en la política argentina esa tendencia a la simplificación sea de carácter autoritario por suerte en los últimos 30 años de carácter democrático es un rasgo también que se nos presenta en la actual campaña si me repite un aviso que me parece que me reconoce muy bien aplausos 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 aplausos